Hola, buenas tardes, me llamo Ramo Pigrafía, soy delegado del Tiki de Pre-Infantio 93, soy jefe de material, y yo quiero indicar a todos los que vengan a Cuba del Tiki de Pre-Infantio con FútbolCasico.com Jefe de material para que los entrenadores sacan sus balones y sus cosas y sus partidos, ya sea.